Hola, buenos días. Vamos a resolver el problema 719. El problema 719 dice que tenemos un sistema que está formado por una reactancia y un tubo fluorescente que está alimentado de este conjunto con una tensión de 220 voltios y una frecuencia de 50 arcios. Entonces, si tomamos la potencia que consume todo este sistema a través del vatímetro 1, de este vatímetro de aquí, nos da una lectura de 50 vatíos. Si esta medida la hacemos con el vatímetro 2, entonces la medida es de 20 vatíos. Además, conocemos que la parte real de esta impedancia que representa la reactancia es de 120 ohmios y que si conectamos un voltímetro en borres del tubo fluorescente, cuando está funcionando, mide una tensión de 60 voltios. En estas condiciones nos piden que calculemos el valor de la impedancia equivalente del tubo fluorescente, de este de aquí, y la impedancia equivalente de esta reactancia de aquí. Y después, dado que este es un sistema que es inductivo, puesto que aquí tenemos una bobina y aquí tenemos una bobina, es decir, el sistema es claramente inductivo, va a absorber potencia reactiva, nos piden que calculemos qué condensador tenemos que poner aquí en borres de este sistema para que el factor de potencia pase a ser de 0,9 y además inductivo. Bueno, pues este es el problema. Bien, vamos con los datos de partida. Los datos de partida nos dicen que la tensión aquí en borres de este sistema es de 220 voltios a una frecuencia de 50 hercios, que es lo que hemos llamado aquí la tensión de la vez, y sabemos que la tensión en borres del tubo fluorescente, que está aquí, que nos la mide el voltímetro que nos dicen que está en borres, pues esta tensión, cuando funciona el tubo fluorescente, vale 60 voltios. Bien, ¿cuál es el sistema? ¿Qué compone el sistema? Pues el sistema lo compone un tubo fluorescente, que está aquí representado por su impedancia, tiene una parte real y una parte imaginaria, que además será mayor que 0 porque nos dicen que es una bobina, es decir, que el tubo fluorescente lo podemos representar con una impedancia de parte real mayor que 0 y parte imaginaria mayor que 0, y aparte de un tubo fluorescente, para que funcione, necesita ponerle en serie una cosa que popularmente se llamaba reactancia, que técnicamente se llama balasto, que es una impedancia también de carácter inductivo, es decir, tiene una parte real mayor que 0 y tiene una parte imaginaria también mayor que 0. Los tubos fluorescentes, para funcionar, para que se produzca el arco eléctrico que emite luz en un tubo fluorescente, necesitan tener este balasto en serie con ellos para lograrlo. O sea que este es el sistema de cualquier tubo fluorescente de los que vemos por ahí en las cocinas de nuestras casas, es decir, una reactancia en serie con el tubo fluorescente. Bien, sabemos que la parte real de esta reactancia tiene un valor de 120 ohmios. Bien, la tentación que puede haber aquí, en este punto, es decir, vale, pues yo sé la tensión de la red, sé la tensión del tubo fluorescente, pues inmediatamente sé la tensión de la reactancia. ¿Vale? Sería aplicar esto de aquí. Pero recuerden, cuando les dije en el tema 6, que el módulo de la suma rara vez es la suma de los módulos, pues aquí ocurre eso. Es decir, en general, el módulo de la suma no es la suma de los módulos. O sea que esto, en general, en circuitos en régimen estacional en el sinusoidal es falso de aquí. ¿Vale? Es decir, el fallo más gordo que se puede cometer en un circuito alimentado por fuentes sinusoidales es pasarlo al campo complejo y sumar módulos así a la grava. Es decir, lo que sí se va a cumplir seguro, si aplicamos la ley de Kirchhoff a este sistema de aquí, es que la tensión de la red, pero vectorial, el vector tensión de la red, será el vector, el fasor, la tensión de la reactancia, más el fasor, la tensión del tubo fluorescente. Pero repito, el módulo de la suma, cuando estamos sumando vectorialmente, el módulo de la suma casi nunca es igual a la suma de los módulos. O sea que se cumpla esto no significa que se va a cumplir esto. O sea que, en este caso, seguro que no ocurre que la tensión en módulos de la reactancia, el módulo de la tensión en módulos de la reactancia, es 220 menos 60. Esto es mentira en este caso. ¿Por qué? Pues que estos vectores no son paralelos. Entonces, no se cumple que la suma de los módulos sea igual al módulo de la suma. O sea que esa forma de trabajar el problema no nos sirve. Pues vamos a probar otra de aquí. Bien, nos dicen que tenemos un vatímetro, el vatímetro 1, que mide la potencia que absorbe todo el sistema de aquí, que son 50 vatios. Y nos dicen que tenemos el vatímetro 2, que mide la potencia de este sistema de aquí, que son 20 vatios. Recuerden, un vatímetro mide la potencia de todo lo que hay a la derecha de él. Es decir, el vatímetro 1, este de aquí, va a medir la potencia de todo este sistema, que es todo lo que hay a la derecha de este vatímetro. El vatímetro 2 va a medir la potencia que hay a la derecha de él. Es decir, la potencia que consume esto de aquí. Es decir, que por una parte el vatímetro 1 va a medir la potencia que absorbe todo el sistema, y por otra parte el vatímetro 2 va a medir la potencia que absorbe todo el fluorescente. Bueno, pues si aplicamos el termo de Bucheroz, es decir, que en este sistema se va a conservar la potencia activa independientemente de la potencia reactiva, vamos a aplicar el termo de Bucheroz a la consideración de la potencia activa. Y diremos que la potencia reactiva que absorbe todo el sistema es igual a la potencia activa que absorbe todo el sistema es igual a la potencia activa que absorbe el tubo fluorescente. Es decir, que la potencia activa que absorbe esta reactancia Es la potencia activa que absorbe todo el sistema Menos la que absorbe este flujo fluorescente Que es lo que viene aquí expresado Es decir, la lectura del vatímetro 1 menos la lectura del vatímetro 2 50 menos 20, es decir, que la reactancia esta de aquí absorbe 30 vatios ¿Vale? Bien Por otra parte, sabemos que una impedancia En una impedancia solo absorbe potencia activa la parte real de esta impedancia Es decir, de esta reactancia, con su parte real y su parte imaginaria El único elemento que va a absorber potencia activa es la parte real de esta impedancia Entonces, en concreto, la potencia activa que va a absorber esta resistencia de 120 ohm Será el valor de la resistencia por la intensidad que circula por aquí al cuadrado Pues directamente tenemos que la potencia que hemos dicho que activa que absorbe la reactancia Será la intensidad por su parte real Y como sabemos que esa potencia es de 30 vatios Pues de aquí podemos despejar la intensidad Y ya sabemos que la intensidad que circula por el sistema es de 0,5 amperios ¿Vale? Bien Pues si sabemos cuál es la tensión en porno del tubo fluorescente El módulo de la tensión en porno del tubo fluorescente Y sabemos que el módulo de la tensión es el módulo de la intensidad por el módulo de la impedancia Pues directamente de aquí ya puedo despejar cuál es el módulo de la impedancia del tubo fluorescente Es decir, 60 que es su tensión partido por 0,5 que es la intensidad Es decir que ese tubo fluorescente tiene un módulo, la impedancia tiene un módulo de 120 vatios Perdón, de 120 ohmios Bien Y además también sabemos que la potencia activa que absorbe ese tubo fluorescente Es la tensión, el módulo de la tensión por el módulo de la intensidad Por el coseno del ángulo que forma la tensión en el tubo fluorescente por la intensidad que circula por él A ver, ¿de aquí qué sabemos? Sabemos el módulo de la tensión del tubo fluorescente que es 60 Sabemos la intensidad que circula por ese tubo fluorescente que es 0,5 Y sabemos la potencia activa que absorbe ese tubo fluorescente que es la que mide el vatímetro 2 que son 20 vatios O sea que puedo despejar el coseno del ángulo que forma la tensión en el tubo fluorescente con la intensidad que circula por él Por lo despejo Y me creer que es 0,66 Es decir, que recuerden, en una impedancia el desfase entre esa tensión y la intensidad es justo el argumento de la impedancia Es decir, el tubo fluorescente que es una impedancia, es un elemento pasivo El desfase entre la tensión en bornes de ese tubo fluorescente y la intensidad que circula por él Es justo el argumento de esa impedancia O sea que ya sé que el argumento de la impedancia del tubo fluorescente es 48,19 grados Así que ya sé el módulo y el argumento de esa impedancia El módulo son 120 ohmios y el argumento 48,19 grados Aquí expresado en forma polar, aquí expresado en forma parte real, parte imaginaria Repito, recuerden que cuando hablábamos de las tablas 3 les decía que era importante Pues aquí lo ven Es decir, recuerden, en una impedancia, en un elemento pasivo El desfase entre la tensión y la intensidad en ese elemento es justo el argumento de la impedancia Pues ya tenemos la impedancia en el tubo fluorescente Bien, hemos aplicado el tema de Boucherot para las potencias reactivas Nos faltaría aplicar el tema de Boucherot para las potencias reactivas ¿Cuál sería el tema de Boucherot aplicado a las potencias reactivas? Pues que la potencia reactiva que absorbe todo el sistema Es la potencia reactiva que absorbe la reactancia Para la potencia reactiva que absorbe el tubo fluorescente Esa es la conservación de la potencia reactiva en todo el sistema Entonces, para calcular estas potencias reactivas Vamos a apoyar en el triángulo de potencias Recuerden, el triángulo de potencias es un triángulo rectángulo Que tiene como cateto horizontal la potencia activa Como cateto vertical la potencia reactiva Y como hipotenusa la potencia aparente Entonces, si estamos hablando de la potencia de todo el sistema Pues tendremos un triángulo donde su cateto horizontal Será la potencia activa que absorbe el sistema Que la conocemos La potencia reactiva que absorbe el sistema Que la desconocemos Y la potencia aparente del sistema Que vamos a ver si la conocemos Recuerden, cuando vamos al triángulo de potencias El triángulo de potencias, ya sabemos un ángulo de él Que este ángulo que es recto Es decir, que este ángulo son 90 grados Con lo cual Si somos capaces de conocer dos parámetros de este triángulo Somos capaces de conocer cualquier cosa de ese triángulo En este caso, hemos dicho Conocemos la potencia activa del sistema La potencia activa del sistema Que es la que nos pide el vatímetro 1 ¿Conocemos la potencia reactiva? Pues en principio no es lo que nos interesa ¿Conocemos la potencia aparente? Bueno, pues no directamente Pero sí que está ahí oculta En los datos que nos dan ¿Por qué? Porque la potencia aparente del sistema Es el producto de la tensión en borros del sistema Por la intensidad que circula por él Que hemos dicho que es 0,5 Es decir, que la potencia aparente del sistema Son 110 voltamperios Bueno, pues si ya conozco la potencia aparente del sistema Y sé la potencia activa del sistema Pues directamente puedo despejar la potencia reactiva del sistema Aplicando Pitágoras Que resulta que es de 97,98 voltamperios reactivos Análogamente podemos aplicar ese triángulo de potencias también al tubo fluorescente Es decir, del triángulo de potencias al tubo fluorescente Tendremos en el carácter horizontal la potencia activa que absorbe el tubo fluorescente En el carácter vertical la potencia reactiva que absorbe el tubo fluorescente Y en la hipotenusa la potencia aparente que absorbe el tubo fluorescente ¿Qué conocemos de este triángulo? Pues conocemos la potencia activa que absorbe el tubo fluorescente Que nos lo da el batímetro 2 Y de aquí conocemos la potencia aparente del tubo fluorescente Bueno, sabemos la tensión en bordes del tubo fluorescente Y sabemos la intensidad que circula por él Con lo cual sí que sabemos la potencia aparente O sea que aplicamos lo mismo que antes Es decir, la potencia aparente del tubo fluorescente Será la tensión por la intensidad que circula por él Es decir, 30 voltamperios Y aplicando Pitágoras a este triángulo de potencias Pues podemos hallar cuál es la potencia reactiva que absorbe ese tubo fluorescente Que son 22,36 voltamperios reactivos O sea que recuerden Casi siempre nos van a dar de ese triángulo dos datos Pero no los van a estar ahí específicamente dados O sea que alguno que habrá que buscarlo En este caso hemos tenido que buscar la potencia aparente Tanto del sistema como del tubo fluorescente Pero el triángulo de potencias resuelve muchas cuestiones De las potencias de los elementos que componen nuestros circuitos Bien, entonces ya hemos dicho Bueno, aplicamos el tema de Boucherot Es decir, la potencia activa que va a absorber la reactancia Es la potencia reactiva que absorbe el sistema Menos la que absorbe el tubo fluorescente Es decir, que son 75,62 voltamperios reactivos Vale, ya sabemos la potencia reactiva que absorbe la reactancia Y sabemos que potencia reactiva solo absorbe la parte imaginaria de la reactancia Es decir, si tenemos una impedancia Potencia reactiva solo absorbe la parte imaginaria de la impedancia Recuerden, de una impedancia absorbe potencia activa su parte real Y absorbe potencia reactiva su parte imaginaria Entonces, de aquí sabemos la potencia reactiva que absorbe la reactancia Que será igual a la parte imaginaria de la reactancia por la intensidad que circula al cuadrado Como sabemos la intensidad, por aquí despejamos la parte imaginaria de la impedancia de esa reactancia Es decir, que ya podemos componer la impedancia de esa reactancia Tenía como parte real 120, que es un natural problema Y la parte imaginaria que la hemos hallado aquí, que es 302,48 Pues la ponemos Y ya sabemos la segunda cosa que nos pedían Que es la impedancia de esa reactancia ¿Vale? Bien Vamos con la tercera cosa Es decir, ahora nos piden calcular el condensador Que he colocado en bornes de nuestro sistema Consigue que el factor de potencia de todo el conjunto Sea 0,9 inductivo Es decir, que nosotros tenemos un sistema que absorbe esta potencia activa Que absorbe esta potencia reactiva Y en concreto, que absorbe esta potencia aparente Nos dicen, vamos a colocar un condensador en bornes de ese sistema Que nos va a ceder toda esta potencia reactiva Recuerden, un condensador cede potencia reactiva y ni cede ni absorbe potencia activa Es decir, que el sistema con condensador va a seguir absorbiendo la misma potencia activa Ahora, si teníamos que antes el sistema absorbía esta potencia reactiva Y ahora el condensador nos da esta potencia reactiva es decir, ahora nuestro sistema solo va a absorber esta potencia reactiva porque parte de la que requerimos ya nos la da el condensador nosotros tenemos que pedir a la red entonces ahora nuestro nuevo triángulo de potencias será este de aquí es decir, esta será la potencia aparente nueva esta será la potencia activa de nuestro sistema, que será la misma y esta será la potencia reactiva de nuestro sistema que será la potencia reactiva del sistema anterior menos la potencia reactiva que nos daba ese condensador con lo cual esta es nuestra nueva potencia aparente es decir, este es nuestro ángulo inicial y este es nuestro ángulo final y lo que nos piden es que este coseno de phi sea 0,9 inductivo ¿por qué inductivo? porque el coseno de phi es una función par es decir, que el coseno de 0,9 es lo mismo que el coseno de menos 0,9 entonces para saber si estamos ante un ángulo positivo y un ángulo negativo nos dicen si el resultado es positivo o es capacitivo si el resultado es inductivo quiere decir que compensamos con el condensador pero nos quedamos todavía, la potencia reactiva es todavía positiva si el sistema final fuera capacitivo quiere decir que el condensador daría tanta potencia reactiva que cubriría la que nos absorbe el sistema y nos sobraría un poquito y ahora la nueva potencia aparente estaría por aquí entonces eso sería un resultado de un coseno de phi igual a 0,9 pero capacitivo ¿vale? recuerden, el coseno es una función par es una función par es decir, es lo mismo el coseno de 30 que el coseno de menos 30 y para saber si estamos hablando a partir del arco coseno para saber si estamos hablando del ángulo 30 o de ángulo menos 30 tenemos que fijarnos en un detalle y el detalle es que nos dirán si el sistema tiene que ser inductivo o tiene que ser capacitivo ¿vale? el sistema final bien, es decir, en nuestro caso nos dicen que el coseno de phi prima tiene que ser 0,9 al final o sea que la tangente es de 0,484 suponiendo que el sistema, repito, nos quede inductivo es decir, el ángulo es mayor que 0 entonces si aplicamos la expresión del condensador que nos lleva de una situación inicial a una situación final que era igual a la potencia activa solida por el sistema por la tangente del ángulo inicial del sistema menos la tangente del ángulo final del sistema partido por la pulsación y por la tensión al cuadrado pues aquí sustituimos y decimos bien el ángulo inicial de nuestro sistema el ángulo inicial de nuestro sistema será la potencia activa que absorbe el sistema menos la potencia, perdón la potencia reactiva que absorbe el sistema partido por la potencia activa que absorbe el sistema y nos queda que la tangente del ángulo inicial es 1,95 es alidimensional ¿vale? entonces sustituimos en nuestra expresión potencia activa de nuestro sistema 50 o sea, nuestro sistema absorbe 50 voltios de potencia activa que esa no cambia porque el condensador ni se denía solo potencia activa es decir, la potencia activa que absorberá el sistema con condensador es la que absorbe el sistema sin condensador por la tangente del ángulo inicial que es esta de aquí menos la tangente del ángulo al que queremos llegar que es esta de aquí partido por la pulsación que es 2pi por f 2pi por 50 que es la frecuencia y por la tensión en porno del condensador al cuadrado y si hacemos esta operación pues nos queda que el condensador que nos llevaría a tener un coseno de phi de 0,9 inductivo es un condensador de 4,85 microfarad ¿vale? pues este es el sistema perdón, este es el problema han visto lo que es el manejo de los triángulos de potencia la aplicación del teorema de Boucherot y ahora cómo se aplica la expresión de un condensador de la capacidad de un condensador que nos lleva de una situación inicial a una situación final lo que se llama compensación del factor de potencia por la sensación final la expresión que no gira el carma de Boucherot y también la pensamiento der la salяд que no